¿Qué es el Departamento de Salto? ¿Qué es el Departamento de Salto? Nos ha hablado bien del Departamento, eso nos pone orgullosos a los salteños. En muchos casos podemos tener muchas coincidencias y hemos tenido, en algunos que otros casos, algunas que otras diferencias. Pero si hay algo que hoy coincidimos todos los uruguayos es lo importante que es Estados Unidos y Norteamérica para este país. Y por lo tanto eso nos tiene en un trabajo en conjunto y en un trabajo mancomunado para poder seguir creciendo y tener más relacionamiento con todo este tipo. Así que bienvenida, un gusto que esté en nuestro departamento. La hemos hecho trabajar bastante, ya vendrá a ser turismo en una ciudad turística como esta, pero eso no va a faltar oportunidad. Y muchísimas gracias al Ministerio de Ganadería que ha sido el que ha marcado un poco la agenda y ha tenido en el mapa al norte para que la embajadora hoy esté acá. Así que gracias a todos y realmente es un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta jornada. Quiero dar las gracias a todos los colegas, al Intendente, al señor Ministro, al señor Vice Ministro, por estar aquí presente conmigo, por la invitación y la amistad que he podido compartir con el señor Ministro en los últimos meses. Y desde que llegué acá he tenido una muy buena comunicación con él y su equipo y hemos estado trabajando junto y en conversación para avanzar los diferentes temas que nos importan, que son importantes para ambos países y sé que vamos a seguir, continuar ese diálogo y si Dios quiere vamos a ver progreso. Gracias a todos. 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 del Ministerio, el equipo de la Intendencia, representantes de los empresarios citrícolas, trabajadores del sector citrícola y periodistas, que por los trascendidos de prensa hay más que los que normalmente son periodistas agropecuarios hay acá. En varias oportunidades hemos tenido la oportunidad de compartir la tribuna con el señor Intendente para manifestar la convicción de que el CITRUS tiene un camino y tiene un futuro, y que no es una expresión de deseo, es el producto de un trabajo técnico, científico y multidisciplinario que abarcó la construcción de un plan estratégico que se construyó en forma participativa con los empresarios, con los trabajadores y con los poderes públicos para construir una hoja de ruta para el desarrollo y la continuidad y la expansión de esta tan antigua y tradicional actividad de la fruticultura nacional. Este no es cualquier día, yo no me quiero entender más, quiero reiterarle y agradecerle, embajadora, la diferencia con que siempre nos ha tratado, la convicción y el compromiso con que usted se ha manifestado con respecto a este tema. Si nosotros estamos confiados, que usted ha sabido apreciar en esta visita de hoy, más en tantas y tantas conversaciones que hemos tenido, la importancia que para Salto, que para Paysandú, que para el pueblo del Uruguay, tiene el fortalecimiento de los vínculos comerciales y especialmente el acceso, hubo un antes y después en el arándono con el acceso a Estados Unidos. Esperamos que haya una gestión después con los cítricos, con el acceso a los Estados Unidos. Le agradezco mucho, sinceramente, y espero que podamos seguir conversando en la cena. Muchas gracias. 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 Gracias.